Y ahora te presentamos este Nissan Tida Sedán modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con transmisión automática, motor 1.8 litros de 4 cilindros, aire acondicionado y radio con CD, AM y FM, además de bolsas de aire. Llévate este Nissan Tida en $165,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en Paseo de los Triunfadores, número 6765, Colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. O llámanos al teléfono 888-88-1151 para que agendes de inmediato tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!